La oración, aleluya, mire, amados hermanos, la oración es un arma tan poderosa que Dios nos ha dado, mire, aleluya, porque es tan poderosa la oración, amados hermanos, porque la oración llega donde el hombre no puede, la oración llega donde el médico ya no puede, la oración llega donde el abogado no puede, la oración rompe cadena, oye, no, nada, se va, es una fortaleza, una poderosa oración. Aleluya, alaba a Dios de gloria, mire, aleluya, cuando nosotros aprendemos a hablar con el dador de la vida, nos damos cuenta que no estamos solos, mire, hermanos, cuando nosotros aprendemos a hablar con Dios en la intimidad, cuando nosotros aprendemos a tenerle confianza a Dios, nos damos cuenta que se puede ir todo el mundo, aleluya, mi alma te alaba, Dios de gloria, Aleluya, y sabemos que no estamos solos, mire, aleluya, que eres nuestra torre fuerte, que eres nuestro ayudador, que eres quien nos da la fuerza, tanto el que vive. Aleluya, la vida del cristiano, amados hermanos, está en constante peligro, mi alma alaba, Dios de gloria, nuestras vidas, amados hermanos, desde que amanece, está en constante peligro, aun cuando vamos a dormir, nuestra vida sigue en peligro, amados hermanos, alabe de que él vive. Aleluya, mi alma alaba, mi alma alaba, Dios de gloria, pero como buenos soldados de Jesucristo, echemos manos de las armas que nos ha dejado el Señor, porque son poderosas, amados hermanos, para destrucción de fortaleza, la oración rompe cadena, la oración liberta el cautivo, la oración levanta el caído. Aleluya, mi alma alaba, Dios de gloria, aleluya, mi alma alaba, Dios de gloria, aleluya, mi alma alaba, Dios de gloria, yo he escuchado al pastor, amado hermano, predicar, y lo he escuchado platicar, amen, aleluya, diciendo que todo aquel que deja de orar, es presa fácil para el enemigo. Aleluya, aleluya, aquellos grandes hombres de Dios, amen, aleluya, que Dios los levantó con poder y gloria, la causa de su caída, amados hermanos, fue la falta de oración. Aleluya, cayeron, amados hermanos, porque descuidaron su comunicación con Dios. Cayeron de la gracia de Dios, amados hermanos, porque llegó un tiempo, amen, aleluya, donde ya no les interesó hablar con Dios. Aleluya, mi alma alaba, Jehová. Yo no sé, amados hermanos, que tan importante es Dios para usted. Aleluya, pero si Dios ocupa el primer lugar en su vida, usted habla con ese amigo frío, usted habla con ese amor, usted habla con ese padre amoroso. Con mi alma alaba al Dios de gloria, amen, aleluya, y usted no deja pasar un día sin hablar con su padre, y usted no deja pasar un día sin decirle cómo se siente, amen, aleluya. Aleluya, mi alma te alaba, mi mamá. Gloria a Dios, aleluya. La oración, amados hermanos, es una arma tan poderosa, amen, aleluya.